Venga, cabrones Mira las collas de cadáveres, eh Venga, vamos, tira para arriba Cabrones, luego cuando lo vean en YouTube Venga, que vais parraos, cabrones Venga, y el karting sale solo Aquí vamos con hambre, Joaquín, que lleva esa lotencia detrás Que tengamos una enfilada, que te hacemos tres culos Vamos, vamos, vamos Cabrones Vamos, que si les han escapado Está al 60%, un poco más y no lo pillamos, ya ¿Viste que hay en la grupeta de la Cote? No Sí Ahí había cuatro ¿Quién? ¿Me pasaron? ¿Es un cuchillo de media? No, ahí va Yo lo saco en esta luna Yo lo saco en el otro Me lo saco en el otro Claro, en el otro En una grupeta igual era Pero en la corte del pavo, que ganó, que es justo... ...15 segundos...